En el marco de los 100 primeros días de gobierno de la nueva administración, priorizamos la localidad de Suba en la zona norte para realizar una jornada intersectorial, teniendo en cuenta la importancia que tiene ofrecerle a toda la comunidad los diferentes servicios. Nos acompaña directamente toda la parte de la Suprop Norte, tanto por los servicios del plan de intervenciones colectivas, tenemos vacunación humana, vacunación para nuestros animalitos, tenemos también toda la parte de servicios de acogida juvenil, nuestra oferta de aseguramiento y entre esas está Capital Salud. Tenemos también Secretaría de la Mujer, realmente es una oferta muy amplia, lo que queríamos es precisamente traerle a la comunidad esta posibilidad el día de hoy, de que conozca los diferentes servicios y que acceda fácilmente a ellos. Bueno, realmente cualquier persona puede acceder al servicio, no tiene ningún costo, no debe traer ningún documento, son servicios gratuitos, son servicios que queremos que aproveche el día de hoy la comunidad, porque pues va a quedar de muy fácil acceso, y pues todo esto se hace pensando en la comunidad y en el marco de los 100 primeros días de gobierno de la nueva administración.